Bueno, si yo pienso en esta campaña, por lo que nosotros tenemos mucha esperanza que nos ayude junto con las medidas, con las medidas de distanciamiento y la teoría de higiénica que nos recomendamos, nos ayuden a campear el temporal de la pandemia. Hoy comenzó, llegaron 500, 2,521 que están distribuidas entre los tres hospitales, han llegado 200 para el escarabete, 200 para el hospital general de acera y 100 para el hospital de acero. Porque este es un grupo que es el primer comienzo de la campaña, que es para las áreas críticas, la guardia y las intensivas, y bueno, y hay voluntarias, así que estamos haciendo el relevamiento del personal que quiere colocarse la vacuna, vamos a empezar a ponerla. Hoy ha sido un acto muy importante, el escarabino va a seguir vacunando, y en el acera y en el clagareli seguramente empezarán el lunes con los voluntarios. El cuidado público es que hay gente que elige a vacunarse, hay gente que elige, entendemos que una vacuna, que si bien no está en fase segmental, lo ha completado todas las etapas que van a pasar, no hay que cumplir una vacuna, pero hay que hacer un caso en el medio de una pandemia, si tuviéramos que cumplir con los protocolos y los brazos habituales, no pasa bien por arriba, pero no, la verdad es que el porcentaje de aceptación de la vacuna ha sido más o menos dentro de los pedagogos.